Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con voces Capital Urbana. No, 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 no se me preocupen mis amigos y más bien continuemos con nuestros siguientes invitados, ellos pertenecen a la policía de infancia y adolescencia, es el intendente Jaime Vélez y el patrullero, perdón, Javier Sardarriaga y eso es ¿Qué es la que hay? ¡Gracias! Bueno, todo el mundo diría sinfonía sería sinfono, sin voz, pero fue algo que los niños me quisieron poner por el tema de los sonidos que hago con la boca, entonces... Pero mostré un poquito, claro, a ver, yo jamás le quise preguntar a un hombre qué iba a hacer con la boca, pero esta noche me tocó, ¿Qué haces con la boca? Bueno, algo como el... Como el beatbox, el beatbox, qué bacán, exactamente, entonces los niños, oye, mera sinfonía y desde ahí Vélez la sinfonía en honor a ellos. Y ellos, ¿los niños son felices cuando te ven con el show, cuando haces ese tipo de cosas? Sí, claro que sí, de hecho que para los niños ver un policía ya es ver un héroe y entonces aparte llega y les canta y les canta urbano, para ellos es algo... Es lo máximo, claro. Sí, es algo genial. El carácter social de lo que hacen ellos es bastante importante porque están acercando los niños a la fuerza pública y no precisamente para que los vean con temor, no precisamente para que los vean como... Listo, esta es la autoridad de nosotros y ¿qué habremos hecho? No, ellos lo están haciendo para que se sientan cercanos, para que sientan que tienen un amigo, para que crezcan sintiendo a su policía como amigos y eso merece un aplauso, muchachos hombres, pero con todo, con todo. Muy bacán. Bueno, contémosle a todas las personas que se conectan a esta hora con Capital Urbana y bueno, por supuesto también a nosotros, ¿hace cuánto tiempo existe este proyecto? Que mezcla pues si bien ya lo veníamos hablando de la música con esos mensajes que se transmiten a la infancia y a la adolescencia. Bueno, el proyecto de Nuevo Amanecer inició en el año 2018, me reuní con un grupo de jóvenes del género urbano, los puedo mencionar, Samara Music, Rosel, quienes decidimos construir un bonito proyecto para la niñez y la adolescencia. Yo les mencionaba la importancia de llevar mensajes también de protección y garantía de derechos con el género urbano y más allá porque este es un género que realmente todas las personas acogen, les gusta, que llena. Y en estos momentos el boom del género urbano es enorme, mundial y la niñez y la adolescencia se impactan con esto. Aparte de que también le decimos a los adultos cómo debemos comportarnos, tratar y garantizar esos derechos de los niños. Entonces, en el 2018 nace el proyecto, iniciamos con una canción que se llamó Nuevo Amanecer, que es contra el abuso sexual y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y ya de ahí lo unimos a un programa que tiene la policía que se llama Abre tus ojos. Ese programa lo vinculamos con estas canciones, entonces ya empezamos a cantar en contra del trabajo infantil, en contra de lo que tiene que ver con la violencia de género, violencia contra la mujer. Empezamos a cantar también contra las formas de violencias. Y es de una manera llevar el mensaje y sensibilizar la gente a través de algo que es muy común entre nosotros ahora, o al menos en la ciudad, que es la música urbana. Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana. La Sinfonía Vélez y Jay Saldarriaga son nuestros invitados el día de hoy. No he podido con la Sinfonía Vélez todavía, tengo que acomodar eso de Sinfonía Vélez ahí. Vélez la Sinfonía. Más bacana. Vélez la Sinfonía. Bueno, de pronto sí. Vamos a trabajar en el tema artístico, toda la asesoría gratuita. La clave. Para que aproveche, hablemos del 2019, ese 2019 que ya finaliza. Entonces, ¿cómo transcurrió y qué trajo para este proyecto musical del cual veníamos hablando? Bueno, para nosotros fue algo muy especial el que este año 2019 podamos haber generado varias canciones, más de 10 canciones. No lo esperábamos, dentro del proyecto recibimos una gran acogida. Instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la misma Policía Nacional, otros entes como la Alcaldía de Medellín, nos han apoyado mucho con todo el proceso del proyecto. Realmente nosotros no creímos que también las personas acogieran tanto este programa y eso fue lo que nos motivó a seguir, porque en un momento quisimos como dejarlo ahí. Pero entonces nos decían, no, ojo, es que el proyecto de ustedes es la niñez, es la adolescencia y eso ya es otro cuento que ustedes no pueden parar. Y aquí estamos con esto. ¿Cómo querés que te vean mejor los niños? ¿Como el policía que hace parte de la institución y hace parte de unas reglas, cierto? ¿O como el artista? Yo quiero que los niños vean que realmente los seres humanos somos muy diversos y que no importa si tenemos un uniforme o estamos de civil, lo que hace a la persona es cómo es su crianza, cómo lo forman, cómo le enseñan, cómo se desarrolla en un hogar donde le brindan amor y protección. Yo tengo dos cositas para sumarle acá antes de que nos vamos con la firmada, con Ráyemelo porque así se llama la sección. Así es. Nos están saludando dos soldados que están en el ejército de Puerto Berrío. Qué bacano, por acá me llega el saludo. Y también Giovanni, Angélica y Dilan que les mandan un saludo muy especial a ustedes también que están ahí conectados con el programa. Muchísimas gracias para ellos, a nuestros compañeros del ejército nacional. Nosotros los llamamos los primos. Yo les diría que son hermanos. Es una fuerza que nos protege, que garantiza que nuestro territorio nacional siempre sea realmente protegido. Muchísimas gracias a ustedes, el ejército, por cuidarnos. Y la otra pregunta que tengo para los dos, y espero que me respondan así igual de sinceros que en la anterior, es ¿ustedes las esposas se las pueden llevar para la casa? Yo creo que yo tengo vocación de policía. Pero bueno, está haciendo unas preguntas, está aclarando unas dudas que les surgieron cuando estaba chiquita. Yo estoy segura que desde que estaba chiquita tenía esas dudas y ya hoy dijo como fue madre, hoy me desquito y pregunto esto. ¿Ustedes pueden llevar a las esposas para las casas? Yo me las llevo, pero no tengo llave para abrir. Buen caballero no guarda siempre silencio. El que calla, otorga, ojo. Ay, ay, ay. Ay, Jay. La Sinfonía Vélez y Jay Saldarriaga van a pasar primero, cada uno, perdón, van a pasar para que por favor nos dejen su autógrafo, porque esto es, ustedes son artistas. Así es. Están ya dedicados a la música, ya nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños los están viendo como ídolos musicales que hacen parte de una institución a la cual amamos y respetamos demasiado, como es la Policía Nacional. Y pues ya siendo artistas, les figuró dejarnos aquí el autógrafo. Tenemos aquí debajo de los pies de la niña, tenemos ahí un espacio para que por favor le vamos contando a la gente cómo los pueden, ustedes tienen redes sociales, obviamente. Sí, señor. ¿Cómo los pueden encontrar? Ojo que no me van a hacer quedar mal, no me van a hacer quedar mal. El reto. Ojo, que mientras me están diciendo, ¿cómo los vamos a encontrar? En redes sociales van a ir firmando. Porque ya escucharon el reto, entonces acá ellos pretenden demostrar que los hombres sí pueden hacer dos cosas a la vez. Entonces, ojo, mientras ponen la firma ahí, mientras escriben esa firma, entonces van a decir a la vez las redes sociales. Y ahorita, ¿ustedes qué opinan de canciones como El Pistolón, La Bala del Pistolero, ese tipo de canciones que tienen como un contenido? A muchas preguntas de Veloge hoy. Vamos, vamos, a ver, no me hagan los dos, tienen que firmar. Entonces, la mía fácil, es Vélez La Sinfonía. Y así lo encuentran en redes sociales. Me encuentran en todas las redes sociales, en Instagram, YouTube, en Twitter. Estuvo muy flojo con el reto, la verdad, sí. Vamos, Jay, a ver si Jay de pronto sí no. Y saca la cara por nosotros. Bueno, lo voy a hacer por acá. Por acá. ¿Cómo lo pueden encontrar? A ver, vágale, pues, tranquilo. A mí me pueden ubicar como Javier Montoya, pero obviamente mi nombre artístico es Jay Saldarriaga. Jay Saldarriaga. Y hable, pues. No le digo. 20 de pecho, pues, 20 de pecho. No les da. Los hombres somos completamente amotrices, ya lo tenemos claro y el día de hoy lo hemos comprobado. Amigos, está científicamente comprobado por Capital Urbana que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. O al menos no de una forma muy eficiente. Para que participen también, recuerden en Twitter, arroba Telemedellín, con el hashtag Capital Urbana, en Instagram, arroba Capital Urbana. Hablemos de Jamás Asesinados, que es el video que vamos a proyectar, que vamos a ver en esta capital urbana. ¿Cuándo lo crearon? Todo. Jamás Asesinados se empieza a escribir en marzo de este año. Iniciamos con, bueno, lo voy a mencionar. De todos los casos que nos toca ver en el día a día de la niñez y la adolescencia, hay unos que impactan mucho. Y de los que más nos impactan a nosotros es el tema de tener que llevar un niño a medicina legal, un niño que es abusado, un niño que en estos momentos se encuentra en un programa de rehabilitación a raíz del consumo de las drogas a la edad de 10, 11 años. ¿En serio? ¿Tan chiquitos? Son situaciones para nosotros muy complejas y tristes. Entonces, Jamás Asesinados es una canción que relata en secuencia todo lo diverso y lo que sucede con vulneración a los niños, niñas y adolescentes. Cuando lo estábamos escribiendo pensábamos, bueno, esto como que es muy fuerte. Incluso hay una parte donde nosotros también pedimos a veces al género que tratemos de no escribir para dañar la inocencia, sino para dar energía, para dar alegría, para llenar el corazón de las personas. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo en esa canción, que nos unamos todos, todos como seres humanos a proteger los niños y los adolescentes. Los niños merecen vivir, los niños merecen soñar, los niños merecen un proyecto de vida, merecen una mejor calidad de vida. Así es. Qué bonito y muchísimas gracias por esa labor tan linda que hacen, por trabajar por la niñez y por la adolescencia, pues que finalmente también son el futuro de nuestro país. Y bueno, por tratar de llevar ese mensaje a la ciudadanía y para que tengamos siempre un mejor mañana. ¡Gracias!